¿Os fijáis? Es parecido, ¿eh? ¡Esto me es parecido! Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo hoy Estamos con un vídeo muy pero que muy interesante Porque hoy vamos a trabajar Hoy vamos a hacer investigación pintando Hoy vamos a ver una de las teorías Que he estado dando las vueltas a la cabeza Y necesito saber quién es este payaso He estado dando las vueltas, ¿sabéis? Este payaso parece ser que la misma persona Que a Fede Big Bunny Le echó las fotos y le habló por Whatsapp Diciendo que estaba en peligro Parece ser que esta persona le dio esta fotografía De este payaso Este payaso que le llegó en una caja misteriosa Hace varios meses después de volver del Clown Motel O sea que como que todo está encajando ¿Pero quién es este payaso? ¿Y si este payaso, esta persona era Luis Lizárraga? ¿Era el doctor? Y aquí está experimentando con los diferentes niños También dicen que puede ser la casa de Fede por el suelo Porque el suelo es muy similar El doctor Luis Lizárraga a lo mejor le encantaba a los payasos Y por eso se disfrazaba así Por eso los niños al trastocarse Se convirtieron en payasos porque era lo que han vivido en la infancia A lo mejor esta persona Estamos aquí al lado Puede que sea uno de los payasos de la Deep Web que ya ha experimentado Puede que sea su hermano Puede que sea algo No lo sabemos Acordaros que había dos batas de doctores Estaba el doctor Ruiz Y estaba Lizárraga ¿Y si esta persona era Luis? Ya como que ha sido transformado ¿O le gustaban los payasos? Vale En este vídeo vamos a transformar a Lizárraga en este payaso A ver si se parece Pero antes vamos a escuchar esta teoría Este es un nuevo payaso de la Deep Web Mira La primera vez que salió este payaso Fue en una caja misteriosa de terror En donde lo vemos en esta fotografía Junto a cuatro niños Tú no me voy a poder decir como que hay unos nenes en el colegio Y el payaso está remarcado Fíjate Se cree que estos niños Puede ser la casa de Fede Y posiblemente este sea el jefe de los payasos Ding Dong Vale Ok Un desconocido llegó a casa de Fede Y dejó la fotografía de este payaso A la primera Fede de él ¿Es una broma eso? Míralo ¿Qué mierda es esto? Míralo ¿Qué mierda es esto, Fede? Un chabón ¿Cómo va a ser un seguido mirando el techo, boludo? Estamos por entrar ahí Suena el timbre Para ese propósito Suscríbete si quieres saber más de este payaso maligno Fíjate quién puede ser ese payaso Vamos a ver algunas teorías Y ahora hacemos lo del doctor Tengo una teoría ¿Será que las llaves están en la casa de Fede Big Bunny? Ya que en la foto en la pared es muy parecida Esto ya lo vimos Que dicen que las llaves todas pueden estar en la casa de Fede Big Bunny Este hermoso collage Con un poco de cosas randoms Que fueron pasando Para explicarles un poco más Cómo viene relacionada la historia de los payasos Y la historia que les conté del libro En el anterior video Así que bueno Como para empezar Decidí poner las nueve llaves Que encontramos en el diario de El doctor Lizárraga Que se puede relacionar con los nueve círculos Que se encuentra el personaje en el infierno Básicamente la historia del infierno de ese libro Es que el personaje baja A conocer el infierno Y se encuentra con distintas etapas De distintos pecados capitales Donde sos juzgado Y donde tenés penitencias Los nueve círculos que encontramos Son Limbo, locuria, gula, avaricia, ira, herejía, violencia, fraude y traición Yo antes lo había relacionado ya a estos círculos Pero bueno como que Cuando pusieron los de las nueve llaves Era la misma cantidad Y ahí en ese romano Y luego también que cada llave si te fijas Tiene un símbolo Círculo, esto, corazón Entonces sí que tiene sentido Como que cada llave Sea algún pecado capital Los primeros círculos serían como cosas más livianas Dentro del infierno Y los últimos ya son los más pesados Y los que sos peor juzgado Si cometiste ese Entonces cada payaso De la deep web Me estás diciendo Cada experimento Puede ser un pecado capital Por ejemplo Gula Podría ser mini mini ¿Quién puede ser limbo? ¿Quién puede ser lujuria? ¿Quién puede ser avaricia? Ira Ira puede ser Doofy Porque como que se enfada Din don ¿Qué puede ser? O sea que a lo mejor Esto tiene sentido Dice que el libro que usa de referencia Es el infierno Dante de Ali Harry Que se dieran cuenta Pero de seguro Los payasos No contaron Con que Fede Iba a robar la foto Y lo demás Y le salió mal El plan Recuerden etiquetar a Fede Y Andy Aniel Para que lo Ahora vamos con lo que todo el mundo está esperando Y si el doctor Lizárraga Esta persona de aquí Es este payaso Tiene totalmente el sentido Porque esta persona Que puede que sea como el jefe Eso es muy fácil Vamos a intentar convertir Esta persona El doctor Lizárraga Vamos a tratar de convertirlo En los payasos Así que vamos a ponerlo aquí Y vamos a intentar convertirlo Ok Pues empezamos la conversión Lo primero que tenemos que hacer Es nada más y nada menos Que convertir al doctor Lizárraga En una persona Color blanco Así que hacemos así Tucu 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 Hacemos así Vale Lo primero lo ponemos en blanco y negro Una vez que lo tenemos en blanco y negro Lo suyo sería transformar la nariz En una nariz de payaso Ok Ya tenemos la nariz de payaso Ahora lo que tenemos que hacer Es un poco Más o menos Es Pintarle los ojos negros Ya que Ya que un poco Pues es como lo tiene así Tiene un poco como Los ojos un poquito negros Vale Y luego Sería más o menos esto así Una cosa así Otra cosa así Y luego más o menos Con mi artes Sería hacerle Toda esta cara así Vale Antes de terminar esto Lo que tenemos que hacer Es quitarle la barba Claro Importante que quitarle la barba Dejádmelo a mí Soy un experto quitando la barba A lo mejor queda un poco raro ¿No? Quitarle la barba A lo mejor queda raro Pero no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Así se le quita la barba rápido Gente hay que quitarle la barba Mucha gente estará diciendo Adiós Aniel Lo que estás haciendo No sé qué No sé cuánto Gente hay que quitarle la barba ¿Sabéis? Esto es así Luego si queréis Podemos pues arreglar esto un poquito Luego Tranquilamente Cogemos así Y vamos intentando Arreglar esto un poquito Pero prácticamente Prácticamente es así ¿Sabéis? En plan Así se le quita la barba Vale Ya le hemos quitado un poco la barba Ahora Una vez que le hemos quitado la barba Lo que tenemos que intentar hacer es Es como la sonrisa que tiene Que la sonrisa que tiene Sería como algo así Algo así Bajaría por aquí Subiría por aquí Y sería algo así Más o menos Mira hemos cogido la boca Y más o menos Lo transformaríamos así ¿No? Ahora Vale Y ahora sería pues Seguimos con esto Vale Y ahora Haciendo esto Habría que hacer Haciendo esto Habría que hacer aquí Como algo así ¿No? Más o menos Sería como algo así Puesto por aquí Esto llegaría hasta aquí Llegaría así Más o menos Más o menos Gente Más o menos Os habéis pensado una cosa Estamos aquí Haciéndolo un poco Al chun chun Pero más o menos Así es como va quedando Un poco ¿Os fijáis? Es parecido ¿Eh? Es parecido Ahora Cogeríamos el pelo Tachán Y así es más o menos Cómo quedaría ¿No os da un toque Que parece la misma persona? Un toquecito Que tú digas Hostia Pues sí que se parece La misma persona Me recuerda Son dibujos Que seguramente Sean en tiempos diferentes Sean dos fotos Totalmente diferentes Y tal Pero Como sí que tiene Hay un aire ¿No? Como que sí que tiene un aire De que a lo mejor El Lizarraga Puede ser Esta persona Que estaba aquí Si tú te fijas Como que Encima este payaso Está triste ¿No? Como que ese payaso Se le ve que está consiguiendo algo Que está intentando conseguir algo Está intentando hacer un experimento ¿Para qué? Para traer de vuelta a su mujer Puede ser O puede que no Así que Nada Déjame en los comentarios Qué piensas de esta teoría Qué piensas también de la teoría De las nueve llaves Con los nueve pecados capitales Déjame Que yo lo voy a ir investigando Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y nos vemos mañana Con más Chao, chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete